Lo primero que te quería contar tiene que ver con algo que sucedió en el día de hoy. Vos viste que hubo acuerdo por la cuestión del transporte, o en principio, lo estamos acercando, pim, pam, pum. Bueno, algo que sucedió ayer, pero que tiene que ver con eso, es la nación y la ciudad que venían discutiendo los fondos de coparticipación que debería de la deuda o el reclamo que hacía la ciudad por lo que había dicho la Corte. Bueno, que vemos que venimos, seguimos en el 1,4%. Están en la negociación, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó ayer? Bueno, este movimiento del presupuesto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es una modificación del presupuesto. Textual, lo que dice el texto de la modificación presupuestaria, es necesario adecuar los créditos presupuestarios. Fijate, a la órbita de la jurisdicción, obligaciones a cargo del Tesoro. Sí. Destinándole, bueno, la transferencia... Destinadas a transferencias a la Administración Central Provincial para gastos corrientes, con el fin de atender lo dispuesto por la medida cautelar. ¿Cuál es la medida cautelar? Bueno, la de la Corte Suprema. Y acá tenemos la partida, 450 mil millones de pesos. Sí. Que se incorporan, como ves, al programa reglamentación de la ley 27606. Le van a pagar a la ciudad. ¿Desde dónde sale esta plata? De distintas fuentes. Pero al menos 50 mil millones de pesos, al menos 50 mil millones de pesos, salen de recursos que deberían ir a las provincias, al resto de las provincias. Trajo mucha cola esto en el día de la fecha. O sea, le recortan a las provincias para cumplir con la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Porque el equilibrio fiscal no se toca. El equilibrio fiscal no se toca. Recortan alguito de privados, 10 mil millones, pero 50 mil le sacan a asistencia financiera a las provincias. Y las provincias, me imagino, que están al tanto de esto. Bueno, el gobierno no quiere que sepan, pero me imagino que sí. 50 mil millones de pesos están financiando las provincias a la ciudad. Las provincias a la ciudad. No es todo, pero es buena parte de los recursos que hay acá. El resto tiene que ver con ampliación presupuestaria. Que hay que ver después si no te pegan en el ajuste fiscal, digamos, en la cuestión fiscal general. Piedra libre para ese movimiento de fondo, para esa transferencia de recursos. ¿Qué más? Segunda cuestión. Sí. Podríamos decir piedra libre a, más o menos, a la cuestión del oro. Piedra libre no sabemos, porque en realidad no sabemos dónde está. El primero lo contaste acá en QR. Nos hicimos esa pregunta, ¿te acordás? Hace bastantes semanas. Che, están sacando, dijo Hernán Lecher. Están sacando oro del Banco Central. Primera piedra libre para Hernán. ¿Qué más ahora? No, y ayer estábamos reunidos con algunos economistas y demás, y viene uno y dice, miren, che, el Banco Central mandó este comunicado hablando del oro. Dijimos, bueno, ahora vamos a ver dónde estaba el oro. Claro. En realidad, más o menos. Fijate lo que dice. Administración de reservas de oro del Banco Central. Bueno, a ver si van a explicar. Explica. Las transferencias son esto. Y dice, desde hace más de una década, el Banco Central mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro. Bueno, sí. Traduzca. Ya lo sabíamos. Tanto en formato físico como en formato electrónico. Estas operaciones de rebalanceo no alteran el volumen de las redes. Pero, ¿dónde está el oro? No dice nada. Pero se lo preguntaron a... Claro. Se lo preguntaron a Franco. No dice nada. Pero este es directamente el comunicado del Banco Central del día de ayer, que no dice nada. Peor aún, dice, el Banco Central expresa su preocupación por la difusión irresponsable de información con fines políticos relacionados con estas operaciones antes de su finalización, porque pone en riesgo la seguridad de los activos. Maestro, queremos saber qué hicieron con el oro. ¿Dónde está? Decime dónde está. Está en Inglaterra. No hay duda dónde está. Está en Suiza. Lo llevaste a Basilea. No, está en Inglaterra. No certificaste. Lo invertiste en otra cosa. Te dieron dólares y estás invirtiendo. Nada de eso se sabe concertar. ¿Por qué Cerolini dice que sí se sabe? Porque el único lugar donde puede estar, que no pueden decir, es Inglaterra. Porque le va a traer desde el tema Malvinas al presente. Lo está deduciendo. No hay otro lugar que seguramente... Yo te digo, vas a averiguar después, que está porque hay dos cosas en Inglaterra. Primero tenés un conflicto. El único país con el que tenés una hipótesis de conflicto es con Inglaterra. Y el otro tema es que se perdió un juicio en Inglaterra de 1.300 millones de dólares con el tema de los bonistas del cupón del PBI. Son dos elementos que hacen que es peligroso tener la plata en Inglaterra. Pero esa es la preocupación respecto de tener la plata. Que está en Inglaterra es una presunción porque lo subieron a aviones de British que volaron a Londres. Después no sabemos. Igual, la cuestión acá es que no sabemos qué pasó con esto. Creemos que se certificó el oro. Me dieron un certificado, hice un repo que es, te dejé el oro, te lo vendí, vos me lo vas a vender dentro de un año. Y en el mientras tanto yo con esos dólares invertí en algo. Creemos que es eso. Pero no sabemos. No lo responde el Banco Central, no lo responde Franco, no lo responde nadie. No sabemos, seguimos. Sacan un comunicado. Acá está, todavía está bien escondido. Acá no, no pudimos hacer piedra libre. Acá está, claro, ganaron en la piedra libre. Seguimos. Fíjate, este es un poquitín más complejo, pero te va a llamar la atención. Este es el graf de qué está hablando Lecher, ¿no? Sí, este es el segmento de qué está hablando Lecher. A ver, hace unos días el gobierno publicó el día 9 de agosto este grafiquito. Lo explico de manera muy sencilla. Milley había dicho que esta rayita que está acá es la base monetaria amplia. La base monetaria amplia incluye la plata que tiene el tesoro en el Banco Central, incluye... Cuando decís base monetaria, los pesos circulando. Todos los pesos que están en circulación, más eso que te dije, más las lefis que tienen los bancos. No importa, es esa plata. Sí, me quedo con esa idea. Lo que dice Milley, acá está la base monetaria amplia y acá está la base monetaria. Milley dice, cuando la base monetaria, esto, llegue acá, sacamos el cepo. Ah, sencillo. A ver, la curva. Mirá dónde dice la curva. Diciembre del 26. ¿Diciembre del 26? Claro, publicaron esto. Ah, no es solo el 25, es todo el 25, además. No, todo el 25 y todo el 26. Y todo el 26, claro, diciembre del 26. Y en Twitter algunos le dijeron, chicos, che, pero van a levantar el cepo en diciembre del 26. Cambiaron el gráfico, hicieron esto. Te juro que esto pasó. No, no es cierto. ¿Le sacaron la fecha? Sí. No es cierto, Hernán, no. Subieron lo mismo, lo dejaron igual y le taparon. Le metiste Photoshop, le metiste Photoshop, no puede ser. Pasó esto en la última semana, evidentemente. Esto también querían jugar a la escondida, pero es como cuando te escondés y movés la planta. Lluvia de ideas, ¿cómo resolvemos esto? Y alguien dijo, y borrale los meses. Borrale los meses y lo solucionaron. Te juro que eso pasó en la realidad. ¿Qué pensaron? Que Hernán no se iba a dar cuenta. Error, error. Acá en piedra, libre de darse alguna casa. Juan Manuel Telechea, que le damos el crédito de haber descubierto esta cuestión. Muy interesante, porque además estamos todos mirando esto. ¿Cuándo vas a levantar el cepo? Lo decían y te dicen cuándo es la fecha y después lo borran. Recién contó Maxi Montenegro, o detalló, un análisis de Domingo Cavallo, el economista más importante de la historia de la Argentina, según el propio Javier Meley, después de él, ya es a esta altura, ¿no? Y Cavallo dice, che, todo bien con el tema de la deuda en pesos, pero si esto es real, tenés un problema serio con la deuda en dólares. Claro. O sea, Domingo Cavallo le dice, che, esto no va, esto no termina bien. No, no vas a poder pagar. Te cuento la siguiente. Acá vamos a algunas que tienen que ver ya con francos propiamente dicho. Le preguntaron a francos. Francos, le preguntaron por él. Le dice, pregunta 1860. Indique si las personas designadas en el directorio por el Estado Nacional reciben una remuneración, particularmente Guillermo Francos y José Rolandi. ¿Cobras o no? ¿Cuánto les pagan por ser parte del directorio de YPF? 70 millones de pesos por mes. ¿Escuchaste? Bien. ¿70 millones de pesos por mes? Claro, era medio importante. Y mirá lo que responde. Si bien el Estado Nacional es accionista de la sociedad, bueno, empieza a tirar, ¿verdad? Consecuentemente, el proyecto sobre el cual versa la pregunta es de carácter privado, en el cual el Estado Nacional no interviene por lo que correspondería consultar a YPF. Esto es lo que ayer se estaba discutiendo con la reglamentación del acceso a la información pública. ¿Quién decide qué es privado y qué es público? ¿Es relevante saber si el jefe de gabinete gana 70 millones de pesos? Sí. Cada vez que lo digo me parece que estoy equivocándome. Además de su sueldo, ¿no? Porque lo que no sabes es si cobra eso más su sueldo. Esto es además por ser director. ¿Es relevante? ¿Es de interés público? ¿Es de interés público si el jefe de gabinete gana por ser director de YPF 70 millones de pesos o no? Bueno, lo que están diciendo es que no, que eso es privado, es parte de lo privado. En una Argentina que no le da, en un gobierno que veta 17 mil pesos más para jubilados y jubiladas. Claro, no le estaban preguntando por alguien, le estaban preguntando por él. Esto es recontra Piedra Libre. Por lo cual decirle, no, yo no sé, pregúntenle a la empresa en la que estoy, es raro. Sí. Bueno, algo parecido. No, yo no sé. No, yo no sé. Es privado, no te quiero decir. Es privado, no te quiero decir. Son solo 200 jubilaciones, ¿por qué se enojan? Tenés razón. Buen punto. Algo parecido con YPF. ¿Te acuerdas con la discusión de dónde hay que poner el puerto? Sí. Bueno, había un informe de una consultora que había contratado a YPF, le preguntaron, ¿se puede ver el informe? ¿Dónde está el informe? El informe que justifica que no se haga en la provincia de Buenos Aires y que se haga en la provincia de Río Negro. De verdad. La planta de GNL de YPF Petronas, en la provincia de Neon, se solicita el informe realizado por la consultora internacional, Artur Dietl, sobre este asunto. Sí. ¿Qué le responde? La pregunta es de carácter privado en el cual el Estado no interviene. Te digo que es peor en realidad, porque la pregunta, esto yo lo corté y lo pegué, lo que dice es, andá a ver la otra pregunta. ¿La pregunta anterior? Sí. O sea, andá a ver, porque es la misma respuesta. Es casi. Idem anterior. Una otra, dice eso. Una cosa por el estilo. Ya está respondida la pregunta. Será casual que ayer... Perdón, se cubren, porque dicen, si bien el Estado Nacional es accionista en la sociedad, con eso se cubren ante la repregunta, que aquí no está. La repregunta, si Franco va mañana, puede ser hecha a viva voz también. Hay algo del alter ego acá que corresponde, efectivamente, para tratar de cuidarse y decir YPF es otra cosa. Ahora bien, el proyecto es un proyecto donde vos podés explicar de qué se trata. Y este es un informe que debería ser público, porque hay una decisión muy importante, impulsada además por el presidente de la nación, de cambiar la ubicación. Claro. Con lo cual, algo deberías decir. Bueno, corregime un segundito, Fer, porque no quiero dejar pasar esto. Dentro de la reglamentación del acceso a la información pública, es decir, qué cosas la ciudadanía tiene derecho a saber o no respecto de las acciones del Estado. Ayer lo charlamos con Paula Moreno. Hay un apartado que dice, bueno, no está el Estado obligado a contar todas las reuniones previas, los bocetos, los documentos que fueron parte de una decisión. Yo no sé si es casualidad o no, pero eso ocurrió un día antes de que se conteste efectivamente esto, o que se publique la respuesta respecto a esta situación. ¿Con qué argumento? Si todo se basa en el informe realizado por esta consultora. ¿Por qué no se conoce? ¿Por qué no se conoce? Eventualmente, para saber si fue una decisión realmente de carácter estratégico y es lo que más convenía para el desarrollo del país, o es un capricho ideológico del gobierno. O es la ceguera ideológica del gobierno. Es decir, se pasó de mambo desde lo ideológico. Yo me acuerdo porque algunos gobiernos lo decían, no, es pura ideología, no tiene que ver con eso, acá se necesitan cosas más pragmáticas. Bueno, acá están ocultando información. Y vamos a la última. Más de color, si querés. Conflicto de interés acá. ¿Quién pagó el hotel, diría yo? ¿Quién pagó el hotel? Alojamiento del presidente Javier Milei en el Hotel Libertador, con la dirección, desde su asunción, el 10 de diciembre, así como también cantidad y tipo de habitaciones que ocupó durante ese periodo el presidente y su comitiva. ¿Quién, cómo y cuánto se abonó por dicho hospedaje durante ese periodo, debiendo acompañar la factura, etcétera? ¿Respuesta? La Secretaría General de la Presidencia de la Nación informa que no se ha realizado contratación ni pago alguno desde el 10 de diciembre del 23 a la fecha al Hotel Libertador. La Secretaría General, no sabemos si otro, nos deja la puerta abierta. ¿Y entonces quién garpó? Claro, ¿quién pagó? Gratis. Y si no pagó, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Hicieron ese favor a Milei, porque no debe ser barata esa. No, claramente, y además es un empresario que tiene otros negocios, que por cierto tiene otros negocios vinculados también con el Estado y demás, con lo cual, preocupante. Me hubiese dejado más tranquilo si me decían, mira, acá está el pago, la pagamos nosotros. Eso fue, perdón, eso fue en el tiempo en que Milei se quedó todavía en el hotel después de la Cámara Electoral, porque no estaba reacondicionada la Quinta de Olivos. O sea, trasladó la Casa de Gobierno a este hotel. Yo creo que sí. La pregunta es quién garpó el hotel. No estaba Olivos reacondicionada para él, era eso. Es razonable hasta imaginarse qué pasó antes, aunque probablemente no se lo puedan preguntar al jefe de gabinete. Claro. Pero antes también, porque si no lo pagó él, o salió de algún lado, bueno, es interesante, porque ahí es conflicto de intereses. Ahora, después del 10 de diciembre es mucho peor. Pero ya te vuelve loco, porque habría que preguntarle al jefe de gabinete y a quién le hacemos la pregunta, pregunta 1862, a quién le hacemos la pregunta sobre quién garpó la mudanza de la Casa de Gobierno al Hotel Libertador durante ese periodo. Bueno, ¿te gusta jugar a la escondida? Sí. Creo que ganaste por bastante. Piedra libre para todos, muy bien. Sí, nos quedó una nada más, pero es la del oro, ¿no? Pero el resto está muy bien.